Las calles de Jardín se llenarán de música, flores, color y alegría para honrar sus costumbres con las fiestas de la rosa. El jardín se caracteriza por tener los valores antioqueños muy arrasgados dentro de su cultura y dentro de su quehacer diario, ¿cierto? Tanto en las actividades agrícolas, tanto en las actividades comerciales, en la gastronomía, en la arquitectura. Realmente si algún visitante nacional o extranjero quiere conocer realmente la cultura antioqueña, en Jardín la puede vivir. A 184 kilómetros al sur de Medellín se encuentra Jardín, uno de los pueblos patrimonio de Colombia, reconocido por sus casas, balcones, guayacanes, rosales, aves, trucheras, cascadas y por la amabilidad de sus habitantes. Con las fiestas de la rosa queremos mostrarle a Antioquia, a Colombia y al mundo lo que somos los jardineños. Un remanso de paz, un paisaje hermoso, una gente linda y unas personas que siempre atenderán bien a nuestros visitantes y turistas. El viernes será dedicado a la juventud con artistas locales y nacionales, el sábado a los adultos con conciertos musicales, el domingo a los campesinos con show de trova y comparsas. Finalmente el lunes culminarán sus fiestas con caminata canina y show de tango. Se ha pensado en una programación muy diversa que permita que todos los gustos de cierta manera musicales puedan estar representados en tarima. Artistas locales que por medio de las comparsas mostrarán a Jardín su esplendor y su capacidad creativa para representar la identidad del municipio. La celebración en el jardín más hermoso de Antioquia será hasta el 22 de mayo.